El sector de la energía, hablando del sector solar, y resultados empresariales. Estamos en plena campaña de temporada de resultados empresariales y hemos conocido hace muy poquito los de Energy Solar Tech, con un ejercicio récord, superando los 10 millones de vida, 56 millones de facturación, multiplicando por cuatro las cifras del año 2022. Y de eso y de muchas cosas más, vamos a hablar con el consejero delgado de esta compañía, el consejero delgado de Energy Solar Tech, que es don Alberto Hernández. Don Alberto, bienvenido. Muy buenos días. Buenos días, muchas gracias. Muchas gracias. Encantado de recibirle. Darle la enhorabuena por esas cifras, que se basan en qué? ¿Cuáles son las claves que hay detrás de esos números? Bueno, yo creo que lo que hemos hecho es construir un modelo, un modelo de negocio que es diferenciar en el sector, que además se demuestra por los números que estamos teniendo. Y en base a esa esencia de nuestro modelo de outsourcing energético, hemos desarrollado una serie de adquisición y construcción de activos, que nos ha permitido fortalecer nuestra posición en el mercado y asegurar también un ingreso recurrente, un aseguramiento de la rentabilidad de cada una de nuestras operaciones y una focalización sobre todo en inversiones en activo de balance que permite tener ese recurrente y ese recurrente rentable. ¿Qué han hecho ustedes bien para tener esas cifras, para desmarcarse de los titulares que estamos viendo en las últimas semanas en el sector, con compañías, con problemas, con pérdidas, con retrasos de presentaciones de resultados, situaciones de preconcurso de acreedores, nombres propios como los de Solar Profit, como los de Olaluce, lo que decía, que han hecho ustedes bien en Energy Solar Tech para tener esas cifras y estar al margen de esta situación complicada, que parece que atraviesa parte del sector. Sí, el sector claramente está en una situación más complicada de la que teníamos desde luego hace un año. Bueno, yo creo que lo que hemos hecho mejor en Energy Solar Tech es hacer una gestión prudente y responsable. Era uno de los pilares en la constitución y la formación de la compañía, el asegurar que construíamos un negocio sostenible desde el punto de vista del crecimiento rápido, pero también del futuro y la rentabilidad de la compañía, siendo muy prudentes en cuanto a la construcción de estructura de personal y de gastos fijos y de garantía también de que el crecimiento era siempre rentable y que la inversión era adecuadamente rentable. Y esa gestión prudente, unida a nuestro modelo de negocio y unido también a un nivel de apalancamiento muy bajo, pues nos ha permitido hoy tener una ventaja significativa en el sector y en el ámbito financiero. Ahora sí, como os decía don Alberto, el sector está complicado, porque ¿cuál es? ¿Qué hay de fondo? ¿Qué está pasando en el sector, dependientemente de que haya compañías como ustedes que lo hayan hecho mejor, otras que lo hayan hecho peor? ¿Qué está pasando? ¿Quién es la responsabilidad o qué hay detrás? Bueno, yo creo que son un conjunto de factores lo que ha pasado en el sector. Hay un factor principal que es el de haber tenido un mercado y una situación de sector con mucha bonanza, que ha sido además alimentado artificialmente con situaciones muy específicas, como es por ejemplo un precio de energía extraordinariamente alto, unos costes de financiación y de tipos de interés en negativo, y a eso le hemos sumado además las distintas subvenciones que a raíz de la pandemia se han dado al sector. Eso ha hecho un caldo de cultivo en el que verdaderamente durante un año y medio no había una inversión mejor en este país que invertir energía en autoconsumo, por la sencilla razón de que tiene una rentabilidad elevadísima. Hoy lo que estamos es en una situación de moderación, de racionalización, ya no está adulterado el mercado y a la demanda tiene que ser la demanda latente y real, además después de un periodo extraordinariamente fuerte y se le unen unos tipos de interés más elevados y se le unen unos precios de la energía bajos. En consecuencia, pues donde estábamos antes en situación de bonanza y viento de cola, pues ahora estamos en situación mucho más compleja y con viento de cara, donde verdaderamente las compañías bien gestionadas y los negocios bien estructurados y que aportan valor añadido al cliente son los que pueden subsistir y crecer. Quería preguntarle también, don Alberto, por el autoconsumo. ¿Qué opinión le merece el desarrollo del autoconsumo y qué perspectivas tienen desde NJ Solar Tech sobre el autoconsumo o para el autoconsumo? Bueno, el autoconsumo es parte de nuestro modelo. Nuestro modelo de outsourcing energético integra al autoconsumo, además de otras tecnologías y otra serie de elementos de valor añadido y de servicios, que es lo que nos permite, además, diferenciarnos de forma significativa en el sector. El autoconsumo, nosotros creemos que sigue siendo una solución idónea para la transición energética, lo único que, claro, estamos en una situación donde cuando uno hace la cuenta de resultados del autoconsumo, pues no le salen los números como le salía hace un año y medio, porque los precios de la energía son notablemente menores, los gastos de financiación son significativamente mayores y las opciones que se pueden encontrar en el mercado, pues no necesariamente son tan buenas como podría ser un contrato de energía convencional. ¿Quiere decir esto que el autoconsumo está muerto? Ni mucho menos. Creemos que el autoconsumo seguirá siendo una tecnología que va a seguir floreciendo y creciendo en los próximos años, pero que probablemente pasemos un año, año y pico de racionalización hasta que se normalice esa situación. A futuro, al final, lo que uno tiene que pensar y evaluar es que el autoconsumo es una inversión de largo plazo, es una inversión de una tecnología que dura 30 años, que te permite garantizar y asegurar tus costes energéticos, que vas a ir electrificando cada vez más tu vida en el transporte, en la climatización, en absolutamente todo, y entonces el autoconsumo seguirá siendo una solución muy buena y probablemente de las mejores en términos de eficiencia energética. Hablamos de una compañía como Enel y Solarte, cuatro años de vida. ¿Cómo han sido, Alberto, esos cuatro años? ¿Cómo han ido evolucionando? ¿Cómo han ido creciendo ustedes? Bueno, la verdad es que han sido cuatro años muy intensos, ¿no? Cuatro años divertidos, pero francamente intensos, porque hemos pasado de todo. Nosotros nacimos en pandemia, vivimos la pandemia, vivimos la crisis energética, vivimos la guerra a Ucrania. Bueno, yo creo que todo lo que hemos ido viviendo estos últimos años, ¿no? Yo dejé mi carrera corporativa, donde vivía cómodamente, con sueldos secretarias y me decís historias, ¿no? Y se me ocurre ahora montar una compañía, ¿no? Pero, hombre, miras cuatro años después y dices, pues estamos dentro de los líderes del sector, probablemente una de las empresas mejor gestionadas del sector en ámbito financiero y de modelo de negocio, y fieles también a la construcción de ese modelo de outsourcing que hicimos, ¿no? Ahora lo que pasa es que la compañía, pues no tiene nada que ver. No tiene nada que ver la compañía de hoy con la compañía de hace un año, con las capacidades que tenemos, las posibilidades de hacer, los proyectos que ejecutamos y el potencial que tiene como compañía, y hemos ido viendo crecer a la criatura a pasos agigantados, a una velocidad vertiginosa, pero además con una solvencia y una estabilidad muy buena. Así que muy contentos con estos cuatro años. Turos, intensos, pero muy contentos. Mencionabas usted los precios de la energía. Venimos de unos meses, en marzo, abril, de los que hemos visto cómo el precio de la luz ha llegado a estar negativo en algunos momentos, una cosa que ha despistado mucho a la gente. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cómo ven ustedes el precio energético, el precio de la luz? ¿Qué perspectivas tienen? ¿Va a seguir eso así? Bueno, en mi opinión aquí hay dos componentes. Hay un componente real, estructural, dentro de lo que está ocurriendo en el sector, ya hay otro componente que adultera en cierta medida al sector. Y uno solo tiene que leer a quién beneficia y a quién perjudica esto que está ocurriendo. Y siempre perjudica a los mismos y siempre termina beneficiando a los mismos. Ya que cada uno saque sus conclusiones en ese sentido. Pero lo que sí que es cierto es que cualquier movimiento de esas características tiene que tener una base sólida y real para que ocurra. Y la base es muy sencilla. La base es que dentro del ámbito de la demanda y la oferta hay un desequilibrio importante y ese desequilibrio va a seguir ocurriendo. ¿Por qué? Bueno, porque la demanda se está reduciendo en cierta medida por el peso del autoconsumo en una primera parte, por el crecimiento de las energías renovables y en el lado, sin embargo, de la demanda, pues la demanda depende de cambios estructurales de la economía, de la electrificación del transporte, de la electrificación de la climatización, de la electrificación de la industria. O sea, son cambios que el ciclo de tiempo que lleva para instaurarse son mucho más largos. Entonces, ese desfase entre oferta y demanda da situaciones en determinados momentos del ciclo del año que puedan dar situaciones como esta. Pero uno también lee y dice, oye, ¿qué pasa? ¿Que el año pasado no había viento, no había agua y no había luz? Pues la había igual, porque el año pasado teníamos unos precios de 80 y este año los tenemos de menos 5 o de 5 o de 3, ¿no? Bueno, ahí hay un componente adicional que cada uno lea. Pero sí es cierto que los próximos meses, incluso algún año, hasta que esa demanda estructural empieza a florecer, es decir, el vehículo eléctrico sea una realidad, los cambios de obligado cumplimiento, perdón, en todo el ámbito de climatización ocurren, en edificación y climatización, y todo el ámbito también de electrificación de la industria ocurra, pues empezará a florecer y a crecer esa demanda de forma significativa. Yo creo que es un momento muy parecido a lo que vivimos en el mundo de la digitalización, en el mundo de las .com, ¿no? Donde hubo un momento en el que cualquier compañía que se me nombraba x.com, automáticamente tenías inversores, contratabas gente y empezabas a crecer. Y dices, ¿tú qué haces? No, ya se me ocurrirá que, porque ya tengo el dinero para hacerlo, algo se me ocurrirá, ¿no? Creo que ha pasado algo parecido un poco a la energía, ¿no? La revolución es tan grande y la transformación es tan grande que ha llevado a tener un caldo de cultivo de mucha inversión y mucho atractivo inversor para crear nuevas compañías. Ahora estamos, pues, en el proceso lógico de después de fiesta viene la resaca. Y en la resaca viene la normalización y sobrevivirán las compañías que están mejor gestionadas con un modelo de negocio más estructurado y rentable y que puedan construir desde ahí hacia futuro con los cambios estructurales que va a haber en la economía y en la electrificación. La realidad es que en 2030 el 80% de la energía que consumamos en Europa va a ser eléctrica y eso va a traer una demanda muy significativa a todo el sector. Pero, claro, en el momento actual hay un desfase importante entre la oferta de energía y la demanda de energía y eso, la consecuencia evidente, son los precios. Y en este momento de cambio, en este momento de incertidumbre, de ver qué va a pasar, y que, volviendo a la pregunta que le planteaba al comienzo de esta entrevista con el consejero delgado de Energy Solar Tech, en un momento difícil, situación complicada, incertidumbre, volatilidad, que hablábamos ahora, hay gente que la resaca la prefiere pasar en compañía. Ustedes que están en una posición privilegiada, no sé, tienen algún plan. Han echado el ojo a alguien en el sector con el que puedan tener una buena sinergia, una operación corporativa. ¿Algo en vistas que se pueda contar? Lo de pasar la resaca en compañía, la verdad es que es una frase muy buena. Realmente sí es cierto que pasar la resaca en compañía es más llevadero que llevarla solo, ¿no? Sí, sí estamos analizando, siempre estamos analizando posibles operaciones corporativas. Hay opciones y casos interesantes, digamos, en el mercado. Tenemos conversaciones donde tenemos muestras de interés por ambas partes en distintas situaciones y nos consta, además, algunas que están ocurriendo de interés hacia nosotros, algunas que vemos con buen ojo y otras que vemos con muy malos ojos, ¿no? Yo creo que va a venir un momento de transformación importante en el sector. Creo que la debilitación de ciertas compañías que puedan integrarse en otras que tienen una estructura de gestión y un modelo de negocio más sólido puede traer oportunidades y opciones interesantes y, bueno, de ahí a lo que llegue a cuajarse en el sector, pues iremos viendo. Nosotros siempre veremos todo lo que genera valor para el accionista y para nuestros clientes en términos de crecimiento que sea solvente, que sea rentable y que nos dé más capacidades, las vemos como no son. Accionista, porque usted es una compañía cotizada. Ahora le pregunto por la situación de BMEGRODU, le pregunto por los planes que tienen ustedes en bolsa. Contábamos las buenas cifras que presentaban ustedes. ¿Eso lo ha reflejado bien la acción? Porque a veces el mercado ya sabemos que no hay quien lo entienda. Nos pueden presentar muy buenas cuentas, pero si el mercado decide otra cosa y si el sector está complicado, muchas veces se mete a todos en el mismo saco. ¿La acción de Enerisolartes cómo se ha comportado? ¿Le ha quitado mucho sueño estos meses? Bueno, no me quita el sueño porque soy un pensador de largo plazo. Pero sí es cierto que me genera una incertidumbre y una responsabilidad en cuanto a todos los inversores que hay metidos en la compañía. Hay inversores que tienen unas vistas más a corto plazo, otros inversores que evidentemente comparten más nuestra visión de largo plazo. La realidad es que en nuestra opinión el precio de la acción no refleja el valor de la compañía, ni mucho menos. Y las razones por las que han ocurrido esto las tenemos claramente identificadas. En primer lugar, hemos tenido una situación en el sector y en BME Growth en particular extraordinariamente tenso, intenso. Y eso ha llevado a que por nuestra dimensión y tamaño y también nuestra política de no querer intervenir en la acción, nos hayamos visto perjudicados en cuanto al precio de la acción, que no el valor de la compañía. En segundo lugar, hemos tenido una circunstancia muy peculiar y específica de un accionista con alrededor de 350.000 acciones que en los últimos 4 o 5 meses ha estado deshaciendo esa posición, porque sencillamente ha tomado esa decisión, que es legítima y respetable. Y eso ha afectado, ha cargado de forma muy importante al precio de la acción, porque ha supuesto un volumen alrededor del, casi el 40% del volumen de la acción en esos periodos. Y por último, claro, estar en un mercado en el que todos los días o todas las semanas tenemos alguna noticia negativa, pues no ayuda. Los ceros de mercado, las compañías que están pasando por dificultades, las situaciones anómalas desde el punto de vista de cumplimientos en el mercado, toda esa suma de circunstancias, pues hace huir a inversores y vemos un mercado que cada vez tiene menor nivel de inversor profesionalizado y se paga el precio. Y que habría que cambiar, porque eso que está contando usted ahora es una sensación que da desde fuera, ¿no? Vemos muchos problemas también y eso al final, pues mezcla un poco a todas las compañías que, como la suya, están cotizando en este mercado. ¿Qué habría que cambiar en Bemegrood para que no se pierda eso que da la sensación, decía, y está confirmando usted, que los inversores están perdiendo parte de interés por invertir en este mercado, en compañías que cotizan en este mercado, en Bemegrood? El pilar fundamental de un mercado de valores es la excelencia, es la excelencia empresarial desde un punto de vista de calidad de gestión, desde el punto de vista de eficiencia y calidad de la compañía, en ámbito financiero, en ámbito de cumplimiento, en la responsabilidad que tiene esa compañía para con el mercado de sus clientes, en la imagen de la misma, es decir, es seleccionar dentro del tejido empresarial de un país las empresas mejor gestionadas de cada sector para hacerlas formar parte de un modelo o un mercado que te permite crecer, conseguir mayor credibilidad de inversores y ayudarte a crecer porque eres el que destacas en tu clase. Esto no es lo que ha ocurrido en Bemegrood. Al final, el problema que hemos tenido en Bemegrood es que hemos querido hacer, probablemente, o sea, ha querido hacer un mercado demasiado grande y no es el tamaño lo que te lleva a tener un mercado bueno, es la calidad. Entonces, la calidad del tejido y de las empresas que estén cotizando en Bemegrood es aquello que nos va a permitir que el inversor tenga confianza en el mercado. Yo creo que la selección de empresas, los criterios, la obligación de cumplimiento, la exigencia de cumplimiento, por ejemplo, una cosa que a mí me sorprende muchísimo son estas presentaciones de cuentas en las que nos inventamos un montón de ratios financieros. Mire usted, los procesos de contabilidad y los procesos normativos de auditoría son estándar y los mismos para todos, con lo cual uno tiene que comparar peras con peras. No puede inventarse ratios financieros distintos, inventarse vidas ajustados, vidas calculados y 28.000 cosas más. ¿Por qué? Porque no da una transparencia correcta al mercado, no permite comparar a las compañías de forma correcta, peras con peras, naranjas con naranjas. Hay unos principios contables, someta usted a todas las compañías a comunicar en base a esos principios contables y al aseguramiento de que todas las compañías son comparables bajo la misma base, que es un principio fundamental de cualquier mercado. Eso llevará a una selección natural de quién gestiona mejor y quién gestiona peor, de las compañías que están verdaderamente mejor gestionadas y atraerá la confianza de inversores que ayudará a esas compañías a seguir creciendo. ¿Por qué? Porque la base de ese crecimiento es la excedencia versus la ejecución media que hace el resto del mercado. Yo creo que un mercado donde se base la calidad de cada uno de los emisores y donde se asegure el cumplimiento a un nivel extremo y donde se garantice que cada uno de los miembros de ese mercado es el mejor en su clase, ayudará a construir a medio y largo plazo un buen mercado. Si intentamos hacer un mercado a corto plazo, pues iremos al volumen. Y es muy directo, a lo mejor un poco burro. ¿Da la sensación de que en BME Growth entra cualquier compañía? Independientemente del tipo de negocio, de las cuentas, resultados que tenga. No sé si solo con el objetivo de que tengamos debut en bolsa, tengamos empresas cotizando, más allá de lo que decía usted ahora, de la calidad. ¿Es así? Hombre, eso es una afirmación que igual... No pongo yo ni con eso, No, pregunto. Sí es cierto que creo que en BME Growth hay compañías verdaderamente buenas, y citaría a muchas, pero no quiero olvidarme ninguna. Habría que filtrar un poco mejor. Pero creo que habría que filtrar mucho mejor. O sea, todos sabemos que hay compañías en BME Growth que verdaderamente son compañías que están pasando serias dificultades, que además tienen unas circunstancias desde el punto de vista de su modelo de negocio, su diferenciación, o su tamaño, o su capacidad de crecimiento, o tantas otras cosas, o incluso su nivel de cumplimiento, que no está a la altura de la excelencia de un mercado. Entonces, lo que tenemos... Tenemos que preguntarnos ¿qué queremos? ¿Un mercado de calidad o un mercado de cantidad? ¿Un mercado de cantidad va a huir a los inversores? Esa es mi opinión. ¿Y ahora tenemos más mercado de cantidad casi de calidad? Estamos más salida a contar salidas a bolsa y... Claro, ahora tenemos un mercado más de cantidad que de calidad. El IBEX 35 no es un mercado de cantidad, es un mercado de calidad. Son las mejores empresas del país que están cotizando, o buena parte de las mejores empresas del país que están cotizando ahí, ¿no? Tenemos recientemente la salida de cotización de una compañía absolutamente extraordinaria, como es el grupo PUTCH, que en base a criterios de haber estado gestionando la compañía durante muchos años siendo privada, pero gestionada de la misma manera que gestiona una cotizada, con un cumplimiento extremo de cada una de las medidas y de las disciplinas que tiene que tener una compañía cotizada, se ha convertido en una gran compañía y es una compañía que tiene una aceptación plena en el mercado desde el punto de vista de su valoración, desde el punto de vista de su potencial inversor y tantas otras cosas, ¿no? Yo creo que en las pequeñas empresas también hay calidad, también hay diferenciación y también hay excelencia. Lo que tenemos que hacer es un mercado compuesto por esa excelencia y si ese mercado tiene que ser menor y los emisores tenemos que pagar más por estar en ese mercado, pues contentos lo pagamos, porque tenemos un mercado de calidad donde los inversores confiaran. Ustedes anunciaron, Alberto, planes para salir a Euronext, dejar de estar listados en BM Growth, se imagina, ¿no? Sí, nosotros hemos aprobado de hecho la Junta de Accionistas el hacer un dual listing en Euronext y después hacer un del listing de BM Growth. ¿Por qué hacemos esto? Pues por muchas razones. La primera de ellas es que el ámbito de internacionalización requiere inversores internacionales, los inversores internacionales pues no tienen tanta presencia en territorio nacional, especialmente en BM Growth y el Euronext si lo tienen. En segundo lugar es porque es el mercado europeo donde mayor capitalización y calidad de empresas hay del sector de renovables y de energía, de nuevas energías y en tercer lugar porque tiene una cuna de inversores muy significativa en este sector. Entonces nos va a ayudar en nuestra internacionalización, nos va a ayudar a captar otro tipo de inversores y nos va a asegurar seguir creciendo en un mercado que nosotros consideramos como unos estándares de calidad y de emisores mayor que el de BM Growth razón por la que hemos decidido tomar esta decisión. Y esa decisión al que sea ya por ejemplo inversor de Energy Solar Tech o sea en un futuro ¿qué beneficio o qué ventaja lo va a aportar estará en ese mercado? Hombre, tener un mercado que prima la excelencia tendrás un mercado que mejore la liquidez del valor, tendrás un mercado que ayude a la compañía a captar capital para seguir creciendo y evolucionando en su modelo de negocio y tendrás un mercado que además una vez que entiende que un modelo de negocio funciona en una geografía y es exportable pues permitirá ayudar a financiar ese desarrollo y ese crecimiento internacional. Pues nos van a ser descontando cómo va aquello que podemos mejorar y sobre todo que la situación de la compañía siga siendo positiva, que los números sigan saliendo y que los nobarrones en el sector pasen cuanto antes aquí cuando llueve como usted decía llueve para todos.